Hola hermosas, espero que estén super bien. En este video les dejaré ideas de cómo combinar prendas color marrón. Por favor quédate hasta el final. El marrón es un color clásico y poco común en outfit ya que a simple vista puede parecer un poco aburrido, pero si no estás segura de cómo combinarlo aquí te dejaré algunos consejos. Puedes combinar tus prendas marrones con los colores amarillo, rosa, azul, gris, naranja, beige y celeste. Marrón y amarillo pueden ser una perfecta combinación para tus outfits en otoño-invierno. También puedes combinar el color marrón con diferentes tonos del mismo. Como una buena opción puedes usar una blusa y un pantalón color negro y por último unos zapatos, un bolso y accesorios de color marrón. Otra opción puede ser vestir de color marrón de la cabeza a los pies. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermosas, espero que este video les haya gustado y que estos consejos les hayan servido. Un abrazo grande. ¡Chao!